Por tercer día consecutivo, la ciudad de Los Ángeles fue impactada por movilizaciones y protestas callejeras en contra de la victoria del republicano Donald Trump. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, más de mil asistentes se congregaron frente a la Alcaldía de Los Ángeles y ante la amenaza de mano dura de las autoridades, los manifestantes optaron por recorrer en forma de zig-zag las calles del centro. De nueva cuenta, prendieron fuego a una imagen de Donald Trump, al que desconocieron como presidente electo de Estados Unidos e insistieron que su presidenta será Hillary Clinton, estudiantes de la Universidad del Sur de California, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y decenas de alumnos de la preparatoria de la ciudad salieron de sus instalaciones y marcharon para después regresar a la Alcaldía en mayor número con pancartas y gritos de No es mi presidente y otros más con insultos contra Trump. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.